The Comics se habla así, suscríbete coño de tu madre. Con, bueno, el primer sketch, el segundo sketch, el tercer sketch, etcétera, etcétera, etcétera. Para más contexto acerca de la primera aparición de Cable, este cómic de los New Mutants surge como para dar un refrescamiento a la línea de X-Men, creo, después de la saga de Darth Phoenix. No recuerdo bien, pero hubo una saga que fue como un par de aguas en el cómic de X-Men y trataron de darle como un refrescamiento a la línea de los mutantes y se sacaron estos New Mutants, que creo que es el número siguiente o dos números después, lo llaman X-Force, donde también apareció Deadpool. Bueno, aquí vemos a Rob Lightfoot en su salsa, este estilo de dibujo, el de él y el de Jim Lee, fue el que sentó las bases de una moda en los años 90 que duró bastante tiempo. Muchísimos imitadores de Rob Lightfoot, aquí tenemos el equipo de los New Mutants, no reconozco a nadie para ser bien honesto. Creo que el cable tiene como un cambio en el número anterior, pero no me acuerdo, de que ya tenemos al cable. Este cable fue el que apareció en la serie animada en los X-Men. No creo que se reproduzca muy bien el color aquí, están como los cortes y tal, porque bueno, este papel es como glacé y el papel donde se imprimió originalmente era más poroso, ¿no? Papel barato. Y aquí hay muchos colores que están como súper saturados, como estos, bueno, noventas o ochenta y nueve, noventas en estado puro, ¿no? Bueno, cuando ya tú ves estas montañas de texto en un cómic, ya más o menos sabes de qué época pertenece. Yo no sé cómo, este, yo no sé si lo pensaba en aquel momento cuando estaba más chamo, este, si me daba cuenta de que leer una página como esta mía tomaba como veinticinco minutos. Pero hoy en día lo veo y digo, coño, o sea, hace falta tanto, tanto texto, tanta explicación, hace falta, bueno, estos rótulos también, ¿no? Para que cortas este, o sea, ya, ya pongo completo como está arriba. Este personaje nunca me gustó, pero si lo dibuja Art Adams, ahí sí que se pone interesante, pero nunca le vi nada. Y hay muchísima gente que le gusta y le encanta este personaje, pero a mí nunca me dio ninguna onda. Este es Stryfe, 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 que es el clon de Cable del futuro, que tal, que tal, que tal. No sé si es por qué es su personaje favorito, pero si se nota, las poses de Cable son mucho más cool que la de muchos otros personajes. La que ha aparecido como en dos páginas, no sé si se han dado cuenta. Los poqueticos estos, las hombreras gigantescas, las armas, esto es típico de Rob Blackfield, hacer esto sin, básicamente sin fondo, o muy mínimo, y las siluetas como destacándose mucho. La verdad que sí, que genial, este, o sea, pones a un personaje así como tal, un personaje que me imagino sería secundario, y en su momento no le prestaron mucha atención, porque ves que aparece muy poco en este cómic, pero que despuntó, de verdad, que el look es muy, el diseño y el look del tipo es muy cool. Este, hay que darle eso, ese crédito a Rob Blackfield, por más que capaz no nos caiga tan bien, así como persona, pero, como comic maker, ilustrador, si, cuando quiere, tiene lo suyo, de verdad que sí, cuando no quiere, pues bueno, que ustedes saben. Este, bueno muchachos, una revisión rápida, la primera aparición de Cable en los cómics, este, comenta, dale like a este video, compártelo si puedes, este, suscríbete si todavía no lo has hecho, y nos vemos la próxima semana. Chao.